Tras el regreso a clases presenciales, el mayor reto para el sector es mejorar los aprendizajes de los estudiantes y continuar trabajando por la calidad de la educación. Con este propósito, el Ministerio de Educación Nacional, en equipo con el ICFES, ha desarrollado Evaluar para Avanzar, una estrategia que incluye valoración de aprendizajes, implementación de planes académicos y pedagógicos a nivel territorial, acompañamiento y formación a maestros, ecosistemas de aprendizajes, red de tutorías y trabajo con familias. Sumemos esfuerzos para mitigar los efectos académicos, sociales y emocionales que la pandemia ha generado. Ministerio de Educación. En Colombia la educación es de todos.